Canal 12, más visión en tu televisor. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Le saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde nos dejan sus comentarios y sugerencias en nuestra transmisión en simultáneo de este informativo. Le invitamos también a visitar www.canal12.com.ni. Ahí tenemos información actualizada a cada instante. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Víctor Hugo Tinoco se solidariza con los propietarios de este medio de comunicación y critican el embargo que ha impuesto la DGI contra Canal 12. El sandinista Víctor Hugo Tinoco se solidarizó con trabajadores y propietarios de Canal 12 ante el embargo arbitrario de la DGI al medio televisivo, el cual equivale a 28 millones de Córdobas. Manifiesto mi solidaridad con el canal 12 que sufre los atropellos, los embargos y sufre el odio por parte de la dictadura Ortega Murillo. Manifiesto mi solidaridad con los trabajadores del canal 12 que están sintiendo la inestabilidad y la amenaza a la estabilidad de sus familias. Manifiesto también asimismo mi solidaridad con don Mariano Valle que sufre en carne propia y en el embargo de sus propiedades sufre esta agresión criminal. Estoy seguro que todos los trabajadores y el mismo don Mariano por supuesto están con el espíritu en alto y con el espíritu que heredaron y recuerdan de doña Nanda Valle que era una gran mujer y una gran patriota. Para Noticias 12 Castalia Zapata. Desde el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas se pide a la comunidad internacional a que se pronuncie ante el embargo arbitrario que se ha impuesto contra Nica Visión S.A. Canal 12. Veamos más detalles. El Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticas se rechaza y repudian las acciones del gobierno contra el Canal 12, dijo Brenda Gutiérrez, miembro de dicho comité. Esta vez pues le tocó a Canal 12, sería un medio de comunicación menos que se encontraría dentro de nuestra ciudad, el cual están violentando el derecho a la expresión, a la libre expresión. Nosotros como ciudadanos estamos defendiendo los medios de comunicación independientes ya que ejercen una gran labor dentro de las crisis que estamos viviendo todos los nicaragüenses y solicitamos al pueblo nicaragüense que se una a la gestión en contra del gobierno. Una vez más se violentan nuestros derechos, una vez más quieren callarnos, una vez más estamos siendo víctimas del atropello que se están dando en contra de todos los periodistas independientes, los medios de comunicación y para nosotros mismos. no nos van a callar, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir relatando lo que estamos viviendo, todas las violaciones que se están cometiendo y como defensores de derechos humanos vamos a seguir expresándonos a cómo debe ser. Solicitamos al gobierno que por favor se retracte y deje a los medios de comunicación independientes trabajar como debe ser y a nosotros pues a respetar a nuestros derechos. Gutiérrez también agregó que hay que seguir luchando por la libertad de expresión. Por la libertad de Nicaragua y seguiremos denunciando todos los atropellos que se nos hagan el gobierno en contra de todo el pueblo nicaragüense. Pedimos y solicitamos a los organismos internacionales que se pronuncien en el caso de los atropellos que se le están haciendo a Canal 12 y que por favor no permitamos que un medio más se sume al cierre de esta crisis. Por favor, ayúdennos a apoyar al Canal 12 y ayúdennos a que ningún medio más sea cerrado porque no nos pueden callar, no podemos quedar inmunes ante las cosas que se nos están o ante las violaciones que se nos está pasando o se nos está ocasionando. Por favor, pedimos a toda la población sumarse ante la protesta y campaña de que ni un medio más de comunicación independiente sea cerrado y atropellado como han sido los anteriores. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Veamos ahora qué implicaciones tendría la iniciativa de ley de ciberdelitos que podría ser aprobada la próxima semana. ¿Afecta o no afecta a las investigaciones y trabajos periodísticos que se realizan? Esta es la posición de periodistas y comunicadores independientes. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua P5 condena a la iniciativa de ley de ciberdelitos, asegura Sergio Marín, quien describe las implicaciones que representa y para quienes va dirigida. Uno habla que está como diseñada para la propia gente del orteísmo, es decir, todos aquellos funcionarios y trabajadores del Estado, independientemente de si son ministerios o otras organizaciones del Estado, como la Corte Suprema, es decir, los poderes. Ahí hay una serie de prohibiciones y ahí hay específicamente la cantidad de años que podrían purgar en la cárcel aquellas personas que te graben, por ejemplo, en dispositivos USB o en sistemas de discos o te haga transferencias de información que ellos consideran que es sensible para la seguridad del Estado. Es en primer lugar. En segundo lugar, ¿verdad? Está poniendo una gran cáscara de banano a la gente, que es el ciberdelito que tiene que ver con la pornografía infantil. Y ahora hay que tener muchísimo cuidado de amigos que te mandan material pornográfico y sobre todo aquellas personas que ahora mismo el ejército de troles del frentismo está generando perfiles falsos con fotos de mujeres adolescentes y menores de edad. Y te están pidiendo en este momento amistad en Facebook. ¿Para qué? Porque después ellas mismas te van a mandar, ¿verdad? Cuando les des ok, les des el alto, ¿verdad? Para que sean tus amigas en Facebook, ellas mismas te van a generar entonces fotografías e imágenes explícitas sobre pornografía infantil. Y lo otro está referido a las fake news. Si aquí no tuviésemos el problema del secuestro de los poderes del Estado por parte del Frente Sandinista, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en que esa ley pase. El problema es que esa ley tiene nombre y apellido. Está destinada a los adversarios políticos de este gobierno y al periodismo independiente. Entonces los peligros son abundantes. Sergio Marín dijo que este gobierno quiere callar a alrededor de 50 medios independientes que han venido surgiendo a raíz del contexto sociopolítico que vive en Nicaragua desde el 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, los diputados de la Asamblea Nacional están ya eligiendo a los miembros de la comisión que analizará la iniciativa de ley del ciberdelito y la cadena perpetua. Veamos. La bancada de gobierno presentó la iniciativa de reforma parcial a la constitución política con el fin de restaurar en el país la cadena perpetua. Para el diputado Walter Espinosa afirma que habrá que ver si realmente dicha iniciativa va a darle seguridad al país. En el diario escuchar noticias de violaciones, niños, niñas, adultos incluso, escuchar noticias de homicidio, de femicidio. Entonces, la pregunta del millón va a ser si realmente esta iniciativa de cadena perpetua, una vez aprobada esta ley, va a darle seguridad al país. Aunque se hable y aunque diga este gobierno que somos el país más seguro a nivel centroamericano, pero aquí casi a diario vemos noticias de este tipo de índole. Entonces, no es justo, no es justo, ¿verdad? Incluso, pues, por eso aquí en nuestro país no existe pena de muerte, porque ni vos ni yo estamos para quitarnos la vida o quitarte la vida, ¿verdad? Entonces, hoy se quiere manejar sobre lo que es la cadena perpetua. Sin embargo, aquí habría que ver la clasificación y la definición que va a conllevar lo que va a llevar esta iniciativa de ley de cadena perpetua. Como tenés que cambiar la constitución política, tenés que hacerlo en dos legislaturas. Uno en este año 2020 y la próxima legislatura sería hasta el próximo año 2021. Espinosa afirma que los sistemas penitenciarios no están preparados para estas leyes y que no hay condiciones. Realmente no, no están las condiciones, no hay un verdadero orden. Yo por ahí iniciaría por poner un orden y hacer un orden en nuestro sistema penitenciario, porque aquí al ser aprobada la cadena perpetua, te garantizo que va a estar más lleno el sistema penitenciario, ¿verdad? Y esperemos que una vez aprobada, si es que sea aprobada y ver las condiciones para ver, dar nuestro punto de vista como bancada, ¿verdad? Es que si esto va a ayudar a la seguridad de nuestro país. Porque al final tenés que ver, ¿verdad? A profundidad, porque no solamente vas a tocar el artículo 37 de la constitución política. Aquí vas a ver, establecer qué es lo que te dice el código procesal penal. Porque posiblemente vas a tener que regular, reformar estas dos leyes, ¿verdad? Entonces, hay que verlo a profundidad, hay que leerlo, hay que ver verdaderamente las condiciones y cuál va a ser la clasificación en lo que va a estar definido la cadena perpetua. Noticias 12, Darlen Tellez. En otras informaciones, el arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, explica la doctrina social de la iglesia en relación al homosexualismo. Esto por la reciente polémica que se ha generado tras declaraciones del Papa Francisco que fueron tergiversadas por medios de comunicación. Veamos. Son homosexuales, tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Estas palabras del Papa Francisco han causado polémica en el mundo. Las declaraciones del líder religioso fueron tergiversadas, señala el Cardenal Leopoldo Brenes. Apunta que la doctrina eclesial es clara en este sentido. En este número del catecismo de la iglesia católica, en el número 2358 dice, un número apreciable, fíjate qué bonito, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos, y esto es lo que el Santo Padre prácticamente propuso, deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respeto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y esa es la doctrina, y el Santo Padre está muy claro en eso, y no se salió de eso. Entonces luego algunos medios, verá, han transversado, han querido darle otra idea, o que el Santo Padre quiere cambiar, y no, el Santo Padre no se va a apartar nunca de la doctrina católica, y en esto yo puedo garantizarlo, conozco, voy a, de manera así personal, más de 13 años. Expone que a las personas con esta tendencia sexual nunca han sido rechazadas por la Iglesia. En ningún momento, yo por lo menos en mis 46 años, nunca he tenido, pues yo diría que aún a mí me ha tocado a veces asistir a las confirmaciones, y los paros que me han dicho, mire, hay un jovencito que tiene tendencias homosexuales y se va a confirmar, y no se le ha negado la confirmación, veá. Hay otros que decían, tienen tendencias ya adultas, veá, y quieren hacer su primera comunión, y también se han preparado, y han asistido a la primera comunión. A mí me, yo los, yo no se les negaba a ninguno, veá. Aún una manera como a veces entre la comunidad existe, ¿verá? Esa tendencia a querer rechazarlo. A veces creo que existe, en muchas personas, ve, ese pensamiento de poder rechazarlo, pero en la Iglesia es muy clara. Nada de rechazo, ya esos dos textos que te leí, creo que dejan muy clara la posición de nuestra Iglesia católica. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, hay médicos independientes que continúan alertando a la ciudadanía ante el posible rebrote de COVID-19 que estaría afectando nuestra sociedad. Aunque hay una aparente calma, siempre la población va a estar expuesta a muchas enfermedades, y la que más preocupa por el alto grado de contagio es el COVID, y no hay que descuidarse, indicó el epidemiólogo Miguel Orozco. No nos relajemos, el COVID está ahí, y siempre es una amenaza, no solamente para nosotros, sino que también para nuestros seres amados en casa, en nuestra familia, y para nuestros compañeros de trabajo, para con aquella gente que compartimos nuestra vida en los autobuses, en las paradas, en la iglesia donde vamos, en fin, donde nos reunimos con otras personas. Tenemos que mantener la distancia, tenemos que mantener la mascarilla. En caso de mucha concentración, también nuestra pantalla protectora. El lavado de manos es imprescindible. Recuerden que el lavado de manos no es solamente para COVID, fundamentalmente lo hemos tenido que retomar, pero el lavado de manos también era importante para todas las enfermedades respiratorias, prevenirlo. Y las enfermedades también del sistema digestivo, y las enfermedades de la piel, y también para cuidar a nuestros ancianitos, y cuidar también a nuestros niños, a los menores de edad. Orozco afirma que hay que poner en práctica la higiene. Es algo que solo beneficio nos trae. Y la higiene es también bañarnos, cambiarnos de ropa, mantener los ambientes limpios, seguros, pedirles a los demás también de que tengan respeto por nosotros, y nosotros respetar a los demás, con el uso de las barreras, como la mascarilla, la pantalla facial, el lavado de manos, el uso de alcohol, el mantener a una distancia prudente de no menos de dos metros, para que el contagio no se vea. Si seguimos así, vamos a llevar una vida con calidad, con tranquilidad, con desarrollo, con paz. Eso es muy importante, que tengamos la paz de conciencia de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que tengamos la tranquilidad también de que no nos vamos a enfermar, y que tampoco vamos a llevar la enfermedad de un lado a otro, aunque seamos portadores. Noticias 12, Darlen Tellez. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. El fotorreportero Frank Cortés lleva varios días de estar asediado por la policía en su vivienda. Incluso se le impide que pueda salir a realizar compras a las pulperías. Veamos. El reportero Frank Cortés tiene cuatro días de estar recibiendo acoso policial frente a su vivienda, por lo que considera que sin ninguna orden lo tienen privado de su libertad. Bueno, no me permite. El día miércoles traté de salir. Vido me muestra una orden judicial que diga que yo tengo casa por cárcel y que no puedo salir. Pero aparte que me tiene que mostrar esta orden judicial, también esta orden tiene que traer el delito por el cual no puedo salir de la casa si tengo casa por cárcel. No lo han hecho. Es una cuestión ilegal, arbitraria e injusta. Cortés asegura que por informar a través de sus fotos en internet desde el 2018 a la fecha y por intentar salir a protestar han tomado esta medida arbitraria. Quiero decirte y decirle al pueblo de Nicaragua que este servidor en los momentos difíciles del 2018 estuvo informando con fotos, videos y escribiendo, reportando a Nicaragua y el mundo lo que aquí estaba sucediendo. Aquí no se inventó nada. Entonces, eso, ¿verdad? Prácticamente se ha convertido en uno de los motivos y una de las razones por la que pienso y creo que hoy me tienen así, pues, en casa por cárcel. Lo otro es que de este gremio periodístico el único que se ha opuesto a que nos silencien en la calle porque hay que hacerlo. Yo no nací para ser mártir, yo tampoco nací para ser cobarde. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Miembros de la Coalición Nacional fueron impedidos de realizar reuniones territoriales en el sector de Ocotal, departamento de Nueva Segovia. Veamos qué fue lo que sucedió. Sin justificación alguna, las autoridades de la policía bloquearon el paso a representantes de la Coalición Nacional que pretendían ingresar a Ocotal a realizar reuniones territoriales. Después de pasar 12 retenes en el último reten antes de llegar a la ciudad de Ocotal. La carretera estaba bloqueada por unos 50 policías y 7 patrullas. Y bueno, desde luego nos pidieron los documentos y nos regresaron y vamos ya de regreso hacia Managua. Nos vienen custodiando dos patrullas atrás de nosotros. esta es una gran violación a los derechos humanos, a nuestros derechos políticos, a nuestros derechos constitucionales. Este ha sido en la Constitución el artículo 53, 54 y 55. Hago esta denuncia pública porque están violando los derechos de los nicaragüenses, derechos fundamentales de optar, organizarse para participar de una elección limpia, libre y transparente. El asedio y espionaje contra los opositores se han intensificado en las visitas territoriales, sin embargo, aseguran que no dejarán de luchar cívicamente por una nueva Nicaragua. Vamos a seguir, ¿verdad? Yo creo que hoy más que nunca les ha quedado claro que no son más inteligentes que nosotros. Nosotros no venimos a forjecear con ellos, nosotros no venimos a medir fuerza con ellos, si sabemos que ellos andan las armas y nosotros andamos desarmados, nosotros no portamos ninguna arma porque somos personas creyentes, creemos en Dios, creemos en un pueblo sufrido y vapuleado, creemos en la necesidad de lograr la democratización de Nicaragua y que también no hemos caído en la provocación de ellos. Ellos provocan al pueblo porque ellos quieren de alguna manera justificar el grado de corrupción que han cometido en este país y los delitos de lesa humanidad. Sabemos que en los 90 lo que hicieron en ese entonces fue una ley de amnistía para perdonar y hoy nuevamente con la ley de amnistía lo que pretenden es de alguna manera proteger a los asesinos, proteger a los violadores de derechos humanos, a los torturadores, a los secuestradores, pero aún así eso no significa de que nosotros nos vamos a doblegar, vamos a continuarlo luchando para que haya justicia y democracia en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. En otras noticias, el Tribunal de Apelaciones ha ratificado la sentencia en contra del preso político Denis García. Veamos más detalles en el siguiente reporte. El Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó la sentencia al reo político del veterinario Denis García, sin embargo, no brindaron copia de la misma a su abogada Noemí Guerrero, el cual la imposibilita de interponer el debido recurso de casación. Recibí notificación de la Sala Penal 1 dando la resolución su sentencia de la apelación que hicimos a favor del doctor Denis García, pero la notificación no me le adjuntan la copia de ley de la sentencia. Entonces, la suscrita en calidad de defensa técnica pide que le entreguen la copia y me querían entregar una impresión del sistema del Poder Judicial con un sello de copia. Como me notifican, sin la debida copia de la sentencia hice un recurso de nulidad porque están afectando los derechos de mi defendido, violentando la norma porque están fallando a lo que establece el artículo 373 de nuestro Código Procesal Penal que dice que debe ser adjuntada copia para poder nosotros hacer el recurso de casación. Entonces, no nos adjuntan copia, no tengo conocimiento de lo que es la sentencia, no puedo hacer mi recurso de casación. Entonces, por eso yo estoy pidiendo la nulidad de la notificación y que los magistrados corrijan su error y me sea notificada nuevamente la sentencia con su copia adjunta como manda el artículo 323 de nuestro Código Procesal Penal. La abogada recordó de qué acusan al veterinario y cuántos años ratificaron en su sentencia. Es el caso del doctor Denny García, el veterinario, que fue secuestrado el día 12 de octubre y la policía señala que fue detenido el 15 de octubre del 2019. Ahorita, este señor el 12 de octubre cumplió un año de detención arbitraria. Es una acusación falsa donde le atribuyen el uso de armas explosivos, tráfico, lo cual es totalmente falso. No cometió ningún delito mi defendido el doctor Denny García y sin embargo el tribunal está nuevamente ratificando la sentencia donde le imponen cinco años y seis meses de prisión más 300 días multa equivalente a 18.717.50 Córdoba lo cual es totalmente una barbarie jurídica. Para Noticias 12 Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte. El asesor jurídico de la CPDH Eber Acevedo asegura que interpondrá recursos en la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de recursos de casación en el caso de algunos presos políticos de la isla de Ometepe. Veamos más detalles. El asesor jurídico de la CPDH Eber Acevedo dio a conocer que ya fue notificada la sentencia confirmatoria por el Tribunal de Apelaciones donde condena a Juana Estela López y a Mícar José Cruz y otros jóvenes presos políticos de la isla de Ometepe. emitida por el Tribunal de Apelaciones Sala Penal 1 en donde confirman en toda y cada una de sus partes la sentencia dictada por el juez séptimo distrito penal de juicios de Managua en donde se condenó a los señores Juan Estela López Alemán a la pena de tres años y dos meses por obstrucción de funciones a Mícar José Cerda Cruz por el delito de secuestro extorsivo y obstrucción de funciones a la pena de trece años y dos meses y a otros jóvenes de la isla igualmente condenados. Cabe resaltar aquí que nosotros tuvimos esta audiencia oral y pública de apelación el día quince de octubre y apenas ya el día de ayer pocos días ya salió emitida la sentencia lo cual nos hace pensar de que la sentencia ya la tenían hecha y solo quisieron llenar el requisito de la audiencia oral y pública. Sorprendente el caso de doña Juana Estela que siendo una señora valetudinaria de la tercera edad con problemas físicos con hipertensión y otras enfermedades graves el tribunal no le haya querido otorgar el beneficio de suspensión de ejecución de la pena. Acevedo agrega que emitirán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de Amícar Cruz. En el caso de Amícar José Cerda Cruz al ser un delito grave nosotros vamos a recurrir de casación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por seguir como te repito estos grandes agravios estos monumentales agravios por la sentencia del Tribunal de Apelaciones. En el caso de doña Juana Estela al ser ella condenada por un delito menos grave su sentencia ha adquirido un estado de firmeza ella pasará a ejecución de sentencia y es ahí donde CPDH va a instar a que se le otorgue el beneficio de suspensión de ejecución de la pena porque ella es merecedora de este beneficio. Noticias 12 Darlene Tellez En temas políticos hay quienes aseguran que la oposición nicaragüense tiene muchos retos que cumplir tras la contundente resolución que ha emitido la Organización de Estados Americanos sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Veamos. Tras la resolución de la OEA sobre Nicaragua ahora queda que la oposición busque el mecanismo de unificación democrática a lo interno señala el político José Palé. Eso es indispensable En segundo lugar tener claridad que lo que se requiere es una coalición política que enfrente a la dictadura no una alianza electorera ya que conformar como algunos están proponiendo una mera alianza electorera significa decirle o aceptarle al dictador que estamos dispuestos a jugar bajo sus reglas y la coalición política es el compromiso de todos que vamos a forzar una transición de la dictadura hacia la democracia y que si Ortega no da verdaderas elecciones con posibilidad real del que el pueblo soberanamente puede expresarse no vamos a participar en ese juego en esa nueva farsa. hoy estamos en una mejor posición porque tenemos una resolución contundente si bien es redactada en lenguaje diplomática le puso un límite a Daniel Ortega ya Ortega está clarísimo de que él no puede seguir impulsando como en el pasado meras farsas electorales indica que en el tema de las reformas electorales ya hay propuestas y planteamientos específicos que de cumplirse de parte del gobierno ayudarían a una realización de elecciones con verdaderas garantías nosotros vamos a estar monitoreando por eso te digo la importancia de la coalición política no de la alianza electorera la alianza electorera es de que quieren ir desposcados a jugar bajo lo que Ortega proponga no nosotros vamos a estar dándole seguimiento a cada uno de los pasos ver si se adecúan los pasos que dé el régimen de Ortega a lo que nosotros internamente los nicaragüenses estamos exigiendo y los este representantes de la OEA de los europeos de la comunidad internacional de su conjunto también estarán haciendo lo propio y ambas evaluaciones vamos a intercambiarla y aquí no es cumplir a media no es cumplir a media es cumplir de verdad si no ya Ortega tiene claridad de que su régimen sería inmediatamente desconocido aquí se le ha dado una última oportunidad para que restablezca las instituciones democráticas desde su título la resolución habla de restablecer y está obligado a restablecer el que ha violentado el que está negando sostener o cumplir con el orden constitucional con el orden democrático esa es una condena enorme que se le manda a restablecer lo que él ha suprimido violentando sus obligaciones frente a la ley nicaragüense y frente a los tratados internacionales marcos medina noticias 12 urgen las reformas electorales en nuestro país de cara a un posible proceso electoral en el 2021 señala la expresidenta del consejo supremo electoral rosa marina celaya las reformas a la ley electoral son necesarias y urgentes afirma la expresidenta del consejo supremo electoral rosa marina celaya yo creo que eso se puede hacer mucho antes cuando hay voluntad política hay muchas cosas ya escritas sobre el tema de las reformas hay un grupo de propuestas de reformas a la ley electoral que incluso las ha presentado públicamente y hay muchísimos estudios que hemos realizado muchísimos interesados en esto o sea que hay todo un fundamento de propuestas jurídicas de reformas que simplemente es tomarlas ponerse de acuerdo y hacer estas reformas pero obviamente la voluntad política es absolutamente indispensable porque las reformas a la ley electoral las aprueba la asamblea nacional pero si tomamos en cuenta que han habido acuerdos entre el gobierno con sociedad civil y con partidos políticos de que se realicen estas reformas a la ley electoral que han habido acuerdos con organización de estados americanos incluso los han estado asesorando para poder hacer estas reformas yo creo que podríamos tener esta reforma a la ley electoral lo más pronto posible este año mismo estamos en octubre nada más ya podemos hacerlo perfectamente entre ahorita y diciembre de manera que podamos en Nicaragua realmente celebrar lo que llamamos muy jubilosamente una fiesta cívica y no tengamos realmente hechos más bien que lamentar las reformas a la ley electoral en Nicaragua son absolutamente necesarias importantes urgentes Celaya menciona cuáles son esas reformas que urgen y que deberían de realizarse este año y no esperar hasta en mayo del otro año fecha en el cual la OEA emplazó a este gobierno para realizar las mismas una de las más importantes es el tipo de consejo supremo electoral que va a administrar esta elección esa es indispensable el otro gran tema de fundamental importancia es la que sea inclusiva la posibilidad de que los partidos políticos puedan participar en forma completamente libre democrática lo tercero es todo el aparataje técnico para efectos de que el ciudadano nicaragüense tenga su cédula de identidad conozca cuál es su padrón electoral y que haya la fiscalía de los partidos políticos para que esté observando de primera mano lo que está pasando en cada una de las juntas receptoras de votos porque las juntas se ganan las elecciones se ganan o se pierden en la junta receptora de votos que es donde el ciudadano vamos a depositar nuestro voto y la observación electoral nacional e internacional es absolutamente indispensable en casos como los nuestros donde hay tanta suspicacia donde hay tantos problemas y que nos han antecedido realmente situaciones en las elecciones en las últimas elecciones realizadas que no han sido dignas de su nombre para noticias 12 castalia zapata autoridades del ministerio de la familia han ordenado el cierre de dos casas donde se atienden a niños y adolescentes en riesgo veamos de manera sorpresiva el ministerio de la familia ha ordenado el cierre de dos casas donde atienden a niños y adolescentes en riesgo que eran tuteladas por el organismo casa alianza el argumento de las autoridades es que en la supervisión realizada en el mes de septiembre se constataron supuestos ingresos de madres adolescentes y sus bebés sin la debida protección especial autorizada por la entidad estatal en tanto en un comunicado casa alianza dijo que apelará esta notificación gubernamental y defienden sus acciones además aseguran que cumplieron los procedimientos respectivos en tanto la coordinadora de la niñez respaldó a casa alianza y destacó la importancia de la gestión social de este organismo en principio de que Codemir respalda de manera total y absoluta la labor que durante 22 años casa alianza ha venido realizando por proteger por brindar atención integral a la niñez y la adolescencia particularmente a la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad social la medida adoptada por el Ministerio de la Familia creemos de alguna manera afecta el interés superior de los niños de las niñas y pone en una situación de inestabilidad psíquico emocional a la niñez y la adolescencia que se encuentra desde hace algunos meses o años en estos centros de protección nosotros queremos reconocer en la labor de de casa alianza una organización que tiene prestigio nacional e internacional como una de las organizaciones que tiene inclusive una certificación internacional la certificación procedium sobre para atender conforme a los estándares internacionales brindar protección integral a las víctimas de violencia hay que recordar que la mayoría de los niños que se encuentran en centros de protección son niños que tienen hogares disfuncionales situaciones de vulnerabilidad por asuntos de violencia porque son víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y retornarlos a su hogar sin una estricta acompañamiento puede colocarlos en una posición de revictimización porque retornarían a entornos precisamente que dieron lugar a una medida de protección en Casa Alianza o en otros centros parecidos a la función que realiza Marcos Medina Noticias 12 Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes al regresar de la pausa hablaremos sobre la situación de las zonas francas en nuestro país Los detalles al volver Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12 La situación de las zonas francas continúa siendo muy difícil debido a que han disminuido las exportaciones de arneses de nuestro país Veamos más detalles con Darlene Telles Pedro Ortega del sector zona franca dio a conocer que las exportaciones de arneses cayó en un 30% y se dejó de exportar 100 millones de dólares menos Que tuvieron casi 9 mil trabajadores en un principio en suspensión temporal ganando el 50% de su salario ya se reactivó julio agosto todas las plantas y los trabajadores eso trajo consigo verdad de que las plantas de arneses aquí en Nicaragua disminuyeron en este primer semestre que en comparación con el año pasado más de 100 millones de dólares menos en exportaciones eso significa verdad casi un 20% de exportaciones menos Ortega afirma que en el área textil también se dejó de exportar 320 mil dólares y el sector textil verdad que fue el más perjudicado por la pandemia y el cierre de mercado de Estados Unidos donde dejó de exportar más de 280 millones de dólares eso representa un 27% menos en comparación con el año pasado verdad ahora si reflejamos verdad las exportaciones con con el empleo y el desempleo verdad podríamos decir de que bueno en un tiempo habieron trabajadores suspendidos podríamos decir que hasta la fecha solo hay 660 trabajadores despedidos y hemos venido recuperando de los 9 mil 500 trabajadores que quedaron desempleados pérdidas totales verdad se han recuperado 4 mil 500 trabajadores verdad o sea que todavía tenemos un déficit de 5 mil trabajadores que quedaron completamente desempleados verdad y esperamos que el próximo año empecemos a recuperar empleo más inversión y lo mismo verdad que nosotros hemos dicho de que ya a partir de este segundo semestre las empresas los sectores arnés y textil disminuyan verdad los porcentajes en exportaciones y pensamos pues que el sector textil va a andar por un 17% de pérdida pues en exportaciones en comparación del año pasado que anduvieron casi en 1.800 millones de dólares en exportaciones del sector textil Noticias 12 Darlen Tellez la falta de voluntad del gobierno para resolver la crisis sociopolítica de nuestro país que retorne los derechos humanos y ciudadanos a los nicaragüenses es lo que hace que el financiamiento externo no pueda entrar al presupuesto general de la república así lo prevén algunos economistas la imagen que tiene el gobierno a nivel internacional le complicaría optar a recursos externos para financiar parte del presupuesto general de la república explica el economista Marco Aurelio Peña lo veo difícil lo veo poco realista de parte de los presupuestistas o de los planificadores financieros por ese lado dado que existe un cerco financiero internacional o lo que otros le han llamado un estrangulamiento financiero debido a que las diferentes ventanillas de los bancos que pertenecen a la banca internacional de desarrollo entiéndase banco mundial entiéndase banco interamericano de desarrollo inclusive el fondo monetario internacional no han concedido ni un solo préstamo y la tendencia al acceso a estos recursos de parte de los organismos multilaterales es a la baja es una tendencia a la baja en los al primer trimestre por ejemplo de 2017 el gobierno alcanzó un pico de acceso de estos recursos de hasta 325 millones de dólares luego en 2018 alcanzó inclusive los 254 millones de dólares en el primer trimestre sin embargo ya en 2019 lo único que pudo contratar con el exit ban fueron 100 millones de dólares que finalmente no supimos si fueron incorporados al presupuesto general de la república por lo que se le llamó un presupuesto fantasma sostiene que en el proyecto de presupuesto 2021 las autoridades de gobierno evitan realizar recortes en el gasto del estado previendo un revés político en eventuales elecciones que es lo que sucede no tocan ningún tipo de gasto que tengan que ver con el mantenimiento del aparato estatal para no asumir costos políticos a su vez y esto lo conversamos en otra oportunidad para canal 12 hay una disminución en los recursos disponibles para destinarlos al plan nacional de inversión pública dentro del sistema nacional de inversión pública es decir va disminuyendo la formación bruta de capital público caen en este sentido la inversión es pura por supuesto que la inversión privada también muestra una tendencia a la baja y si no hay inversión por supuesto hay menos bienes de consumo y esto significa menos producción y menos producción es de crecimiento y de crecimiento es menor calidad de vida Marcos Medina Noticias 12 Los rubros que sostenían la economía nicaragüense todos están en recesión ¿de qué está sobreviviendo entonces el país? Veamos La economía en Nicaragua tendrá una caída estrepitosa a finales de este año asegura el ex director de la DGI Roger Arteaga quien menciona que rubros de los cuales mantenían la economía van a sufrir una fuerte recesión Aquellos sectores vigorosos productivos que mantenían a la economía también van a sufrir una fuerte recesión por ejemplo las actividades como la agricultura va a caer en un 4% en el 2020 y tal vez pueda tener una leve mejoría de 1.5% en el 2021 el otro sector también que mantenía la economía de Nicaragua es la industria que este año pareciera que va a caer en un 6% y mejora levemente un 2% en el 2021 y por último el sector servicio que es uno de los más afectados tanto por la crisis sociopolítica como por la pandemia también se estima que va a tener una fuerte caída por dos años consecutivos de 5.5% en el 2020 y probablemente sea 3.5% en el 2021 La crisis sociopolítica ha agudizado más la economía puesto que las últimas resoluciones de la comunidad internacional han cerrado oportunidades para el país dijo Arteaga todo esto lo que hace es que se profundice más la crisis económica producto de una crisis sociopolítica que ha hecho que la economía venga dramáticamente de un proceso de desaceleración a recesión y ahora a una depresión económica que puede significar más desempleo y que las sanciones que probablemente se den por las últimas resoluciones de la OEA y de la Unión Europea haga que aquellas puertas que antes que nos están sirviendo en estos momentos como es el acuerdo de asociación con la Unión Europea y el CAFTA con Estados Unidos y Canadá probablemente si no se cumplen los requisitos y las exigencias que han manifestado tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo y la OEA probablemente estas ventanas se cierren y eso va a provocar que mucha de nuestra producción no pueda ingresar a esos mercados privilegiados. Para Noticias 12 Castalia Zapata Siempre en temas económicos los productores de frijol están esperando que no haya una sobreproducción de este importante rubro debido a que podría generar afectaciones al sector. Castillo presidente de la asociación de productores agropecuarios de Estelí afirma que mucha agua y la presencia de plagas ha afectado a los productores en el rubro de frijoles. Daño porque sobre todo ahorita en lo que es la siembra de postreras en que la producción de frijoles no requiere de mucha agua entonces nos ha afectado algunos lugares los excesos así como también las cuestiones de las plagas entre esas plagas está principalmente la que nosotros conocemos como babosa en que ha causado muchos daños en los productores casi siempre esta plaga aparece más que todo no en la siembra de primera sino en la siembra de postreras por la musma humedad sin embargo quiero hacer claro de que eso no significa digamos que vamos a no haber producción aquí en el país si va a haber producción lo único que en algún momento los productores si se van a ver afectados en las cuestiones de su rendimiento porque nosotros esperamos de que obtengamos menos rendimiento porque hemos tenido lo principal que es la lluvia y en algunos lugares pues de luego digamos que no se sembró lo que hubiéramos querido por la falta de recursos económicos pero si hemos tenido lo principal que es el agua en ese aspecto gracias a Dios este ha habido una buena producción este año Castillo afirma que dependen de las exportaciones para que no haya una sobre oferta y si nosotros lo analizamos de que los costos de producción hoy en día ha aumentado en el campo por lo que ya todos conocemos de lo que fueron las reformas tributarias hoy tenemos que operar con costos más altos todavía en el campo en cuanto a lo que es la las diferentes tipos de producción no solamente en la cuestión del frijol así que nosotros como productores estamos muy en independencia de los precios a los cuales nosotros vendemos en los mercados en la actualidad un quintal de frijol se anda moviendo como unos mil en el campo como mil córdoba mil cien córdoba aunque sabemos que varía mucho del campo hacia el consumidor pero digamos si aquí se llega a dar una sobre oferta con la cantidad de producción que nosotros estamos teniendo puede haber como decía yo una baja bien significativa que si nos vendría a perjudicar a nuestros productores aun cuando podamos tener una buena producción Noticias 12 Darlin Tellez veamos ahora nuestro segmento de noticias internacionales el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden ofrecieron sus argumentos finales este pasado jueves y dieron visiones opuestas al país en el último debate presidencial ambos dieron pronósticos opuestos para la pandemia del coronavirus y revelaron diferencias irreconciliables en temas que van desde el rescate de la economía y el fortalecimiento del sistema de salud hasta la lucha contra el cambio climático y la remodelación del sistema de inmigración la crítica a Trump por su gestión de la pandemia de COVID-19 fue el arma más pesada de Biden que pronosticó un invierno oscuro para un país que llora más de 220 mil fallecidos y donde millones han perdido el trabajo Trump quien llegó sin máscara al escenario de Nashville Tennessee tres semanas después de ser incluso hospitalizado por el coronavirus habló de su propia recuperación asegurando una vez más ser inmune no creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto estamos abriendo nuestro país aprendimos estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos tenemos una vacuna que está por llegar esta lista se anunciará en unas semanas y se va a entregar otro punto álgido fue la acusación de Biden a Trump de llevar a cabo una política criminal al separar a niños migrantes de sus padres que habían cruzado ilegalmente la frontera con México aplicada en 2018 pero suspendida en medio de una ola de indignación los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala cárteles y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país ahora tenemos la frontera más fuerte que nunca los padres vinieron sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres y esos niños están solos no tienen a dónde ir a dónde ir es criminal es criminal unos 47 millones de estadounidenses se han sumado a una ola sin precedentes de votaciones tempranas el propio Trump emitirá su voto este sábado en Florida su lugar de residencia oficial cuando no está en la Casa Blanca según el promedio de Real Clear Politics Biden lidera por 7,9 puntos porcentuales a nivel nacional y por 4,1 puntos en los estados clave el socialista Luis Arce alcanzó el viernes el 55% de los votos frente al 28,8% del conservador Carlos Mesa en las elecciones presidenciales de Bolivia según el conteo oficial con el 99,99% de las actas escrutadas Arce era considerado desde el lunes el presidente electo del país luego de que Mesa reconocera su derrota y sondeos a boca de urna que adjudicaron una aplastante victoria del candidato del movimiento al socialismo previamente el tribunal aseguró que el cómputo general se desarrolla con transparencia legalidad y certeza el recuento se realizó en medio de protestas de grupos de derecha que denuncian un fraude pese a que observadores han descartado vicios en el proceso electoral la constitución boliviana declara ganador en primera vuelta al candidato que obtiene mayoría absoluta o el 40% de los votos en 10 puntos de ventaja sobre el segundo de lo contrario debe haber una segunda vuelta noticias 12 Alicia Machado hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de noticias 12 que pase una excelente noche y un buen fin de semana para todos